Estás escuchando el show de Luis Jiménez ¡El orden a radio! ¡That's right! ¡Esto! ¡Esto es radio! ¡Bendiciones! Solo por la X 96.3 El ritmo de New York Y dice Ahora viene yo memeo Tremendo cemento Donde la gente se expresa Es meme, es meme Eso no rimo Pero es verdad ¿Verdad Nazario? Sí, a veces la vaina no rima, pero son verdad Memelo Ay, memelo Memelo Ay, memelo Me pones caliente Cuando estás encima de mí Te amo, cobija Yo tengo un gato Que lo estoy vendiendo Que es cazaratones Lo estoy vendiendo en 20.000 dólares Un gato que cazaratones ¿Y por qué me vende 1.000 dólares? Oh, porque el cazaratones por la iglesia y por lo civil Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás con tu esposa o te puedo llamar? Sí, está aquí al lado mío Está escuchándote Pero no se preocupe, señorita Rodríguez Que yo mañana la llamo y le doy la información Y le doy la información A él se le tumbaron el teléfono con tu y boca Oh, Dios mío Yo soy ayudante de bebida Toma, a costilla de otro Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que yo no lo voy a negar A mí también se me derrumbó el mundo por un hombre Pero yo volví a construir Con otro tigre ¡Ey hueso! Toma, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí A todos los vagones Su plomero llegó De Mario Plomería el único, el mejor Si tu baño no entrena, está tapado No hay problema Muy fácil lo arreglamos Aunque tú lo hayas tapado Soy yo, de Mario Plomería El único que no hace porquería Lo quiero contratar Lo quiero contratar ¡A la plomería! Mientras más dinero, más problema Pero no entiendo por qué tengo tantos problemas Y no tengo dinero Como, ah, es que tienes 40 Es que, es que qué Me meto en un sarcófago Me cojo un polil Dilo, dilo, dilo ¿Qué hago? No salgo más No salgo más porque te molesta mi vejez Te molesta que sea mayor Pues voy a seguir saliendo ¿Sabes por qué? Porque voy a salir hasta que Hasta que me duele la cadera Voy a salir Y cuando me la opere Voy a ser terminator del perreo Yo no puedo parar de bailar Yo no puedo parar de salir Yo no puedo parar de disfrutar Porque soy una disfrutona Porque mira, yo soy una señora Que tengo 58 años Mira mi piel Gracias, señor De una niña Estoy orgullosa Me siento orgullosa De este cuerpo que Dios me dio Me siento orgullosa de mí Porque a veces hay niños que nacen Y al morir mueren Y sin embargo yo Con 58 años Estoy aspirando a ser altita Y cada día más fuerza Y más fuerza Por debajo de la cama Voy a poner telegrama Desde debajo de la cama Voy a poner telegrama Para conversar contigo Cuanta hora tenga el día Para conversar contigo Cuanta hora tenga el día Otra vez tomando No Estoy tomando té ¿Qué clase de té? Tequila Salud Luis Jiménez Joe Luis Jiménez Joe Solo por la X 96.3